Géminis estos son tus números de la suerte 0 5 14 23 y 41 al final del vídeo te dejo también un numerito de tres cifras para que pruebes tu suerte te voy a revelar en este vídeo Géminis qué va a pasar entre el 16 y el 22 de septiembre en tu vida financiera en tu vida económica con tus ganancias con tus negocios con tu plata que te depara el futuro Géminis no te va a faltar plata no te va a faltar dinero pero podrías conseguir mucho más de lo que tenés hasta el momento es como que estás muy acostumbrado Géminis a trabajar siempre de lo mismo o de la misma forma a gastar tu plata de la misma manera a realizar siempre las mismas inversiones los mismos movimientos es como que has quedado como encasillado a nivel económico y te cuesta lograr o producir o amoldarte a un nuevo cambio y la vida Géminis para esta semana tiene mucha abundancia para darte muchas bendiciones el secreto será salir de tu zona de confort darte la posibilidad de hacer otros otros proyectos otros trabajos de invertir tu plata en otras cosas de gastar de forma diferente sí porque tu plata tu energía del dinero está un poquito degastada por tanta rutina y por tanta monotonía a nivel económico así que Géminis date la posibilidad de un giro de romper estructuras mentales psicológicas emocionales que te han encasillado en cierta forma de manejar tu plata y tu dinero tu numerito de tres cifras Géminis para esta semana 212 mucha suerte te gustaría saber cuáles son tus números personales de la suerte los numeritos que te van a dar dinero a lo largo de tu vida déjame en un comentario tu fecha de nacimiento completa y con mucho gusto te revelo tus numeritos ganadores